11.50 Lagarto, estamos aquí en Barrio Renacimiento y vinimos por una historia, la historia de una bebé que nació hace 11 días el pasado 23 de julio. Una beba que está directamente emparentada ya desde su nacimiento con un club, una institución, un club muy de barrio que es Club Libertad. Y estoy con Félix y con su Ayerén, que es su esposa, bien digo, y por supuesto con la pequeña, que se llama ¿cómo? Félix, buen día. Hola, buen día, Lagarto. Buen día. Cataleya, Libertad, Maldonado. ¿Por qué estos dos nombres? Principalmente Libertad por el club, por el sentimiento, el amor que tenemos los dos, hinchas y somos Maldonado, las familias estamos ya llegando al club. Así que es una demostración de amor hacia el club. Ayerén, ¿y por qué Cataleya? Cataleya fue un nombre que vimos un día en una película, básicamente simplemente eso, que nos gustó mucho. Es el nombre de una flor colombiana, toda la gente la debe conocer, una película muy famosa, y por eso el nombre de la flor. ¿Tuviste que negociar? Porque también el papá tenía otro nombre para ponerle, ¿no? Sí, nosotros nos pusimos novios hace día. Ay, a ver, a ver. El tiempo empezamos a hablar del tema, de qué nombre le pondríamos, y él quería Libertad, y yo no, no, Libertad no, ¿por qué por el club? Y bueno, hasta que llegó un momento que me volví hincha, iba todos los sábados a la cancha, jugaba también en el club, y bueno, se debía que le ponga el nombre, pero como segunda opción. O sea, primero otra, y después le ponemos Libertad. ¿Cuál era el nombre ideal para vos? Victoria Libertad. Victoria Libertad. Tuviste que ceder un poco, ¿no? Sí, sí, era un 50-50, así que quedó Cataleya Libertad, que me encantó también. ¿Toda la familia es de Libertad? Porque está el primito acá, tiene la camperita también de Libertad, no lo veo, sí. Sí, todas, todas, todas. Toda la familia está, es prácticamente hincha del club, todos. Un amor que tenemos hacia el club, imagínate que la ceniza de mi abuelo que falleció hace 27 años, están tiradas ahí, en la cancha, y ya la familia Maldonado es Libertad. Es Libertad. Sí, esto. La primera nena que tiene el nombre Libertad en 102 años de vida que tiene el club ya. Claro, claro. Bueno, ahí está, Lagarto. Qué bueno. Es la pequeña Cataleya Libertad. A ver, después cada uno elige el nombre como decide nominarla, ¿no? Claro. Algunos le dirán Libertad, otros le dirán Cataleya. Cataleya, en definitiva, representa el amor de una familia por una institución, un club de la Liga Cordesa de Fútbol, que, bueno, tiene ahora en ella una representante que lleva su nombre. Bueno, y le han hecho los gorritos, tiene todo el merchandising. ¡Qué bárbaro! Bueno, hermoso, mirá, ahí estamos viendo. Mirá los gorritos, el almohadón, el babero, todo con el club. Bueno, un beso grande para los chicos y para la beba, ¿eh? Gracias, Andy, gracias. Muy curioso, ¿no? Muy curioso, muy curioso. Pero negociación de por medio. Claro, bueno, dividieron, dividieron. Mitá, mitá, mitá. Cataleya, Libertad. Hermosa, Cataleya. Muy bien, felicitaciones, felicitaciones. Va a ir a la cancha. Va, vale. Va a ser de la barra. De la barra, de la barra. Querido club de ahí, de Chacra de la Mercia.